¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el automovilista español Carlos Sainz porque como se lo dice Carlos Sainz aquí, un sexto puesto después de liderar no sabe a muchos bueno, como sabemos el automovilista madrileño vivió una de sus competencias más difíciles en Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello luego de una clasificación en la cual el automovilista madrileño en la que consiguió el séptimo lugar Carlos Sainz Jr. realizó una salida de ensueño y lideró la competencia durante los giros iniciales finalmente, bueno, como sabemos el corredor español perdió varios lugares y adelantó al mexicano Sergio Checo Pérez en el último giro para cruzar la bandera cuadros con un sexto lugar bueno, nada más finalizar el Gran Premio Portugal Carlos Sainz se ha mostrado contento con su competencia y esto fue lo que dijo carrera luchada, al final he conseguido un sexto puesto después de liderar una carrera no sabe a mucho, pero sí pones todo en perspectiva hoy hemos tenido mucho graining y era muy difícil mantener el ritmo pero bueno, hemos luchado y acabado sexto son buenos puntos bueno, además el piloto madrileño explicó la razón por la cual había sido bastante veloz durante los primeros giros bueno, he calentado muy bien el neumático en la vuelta a formación sobre todo cuando empezaba a llover luego he visto que los demás se lo tomaban con mucha calma y he visto una oportunidad para adelantar puestos nunca esperas liderar la carrera pero viendo con el cuidado que iban los demás he aprovechado la oportunidad bueno, por otra parte el corredor madrileño no deja pasar ninguna oportunidad y esto es lo que dijo sabe bien ver a los Mercedes por el retrovisor ya sabéis que sí ya sabéis que yo sí hay alguna oportunidad siempre voy a tratar de luchar siempre que se pueda pelear por un liderato de carrera o un podio lo voy a luchar el primero ojalá lleguen más oportunidades por otra parte el corredor titular de McLaren ha reconocido que la carrera no tuvo nada de sencillo pese a lo que se pueda se pueda parecer bueno ha sido una carrera difícil de las más complicadas que he hecho a la Fórmula 1 por las temperaturas la lluvia el asfalto que resbala el graining la racha de viento increíbles etcétera pero bueno al final hemos salvado un sexto puesto así que no me voy a quejar y con esto me despido adiós camifuera chao chao y con esto me voy a quejar y con esto me voy a quejar la lluvia